sean muy bienvenidos una vez más chicos y chicas de youtube a esto que es de division 1 con quien pues conmigo el amazing gaston les quiero decir que están todos más que cordialmente invitados aquellos que estén en el world tier número 5 si la descategoría del mundo 5 para los que no sepan lo que es está ahí arriba a la izquierda para completar las misiones y o sí porque si vamos acá vamos a hablar vamos a hablar de división 1 vamos a hablar acerca de división 2 para desbloquear todas las misiones y todas las recompensas si se fijan acá hay unas completa la categoría 1 de escudo de división conseguido para recompensas acá abajo de ton clases de división 2 o sea que si completamos misiones en division 1 si es que lo tienen vamos a poder desbloquear recompensas para división 2 así que mi intención es yo ya desbloquee la tier 1 si los regalos de la categoría 1 me falta de la categoría 2 que me falta completar tres más de estas misiones así hasta un total de 12 se debe desbloquear las cuatro categorías de recompensas mi intención es tratar de enseñarles a todos ustedes mediante esto esta lista de vídeos que voy a hacer de cómo conseguir para de división 2 la mayor cantidad de recompensas posibles de manera totalmente gratuita y sin pagar si por ejemplo si completamos todas estas misiones que he dicho sea de paso yo las estoy completando ahora en de división 1 vamos a desbloquear estas categorías de recompensa 1 2 y categoría 4 recompensa para división 2 si si vamos al código de referidos también antes de empezar a jugar si hay un orden si primero tenemos que desbloquear todas las todas las recompensas de de división 1 y una vez que completemos todas las todas las misiones para desbloquear las recompensas de división 2 vamos vamos a poder a entrar en el código de referidos una vez que estemos en el código de referidos antes de comprar siquiera de división vamos a poder acceder a las recompensas como reclutas y después una vez que juguemos de division y tengamos la recompensa de recluta y que lo compremos el juego después de pasadas dos horas de juego vamos a poder empezar a ser reclutadores y a empezar a ganar las recompensas como veterano pero eso es material para otro vídeo por ahora descarguen se la aplicación de club ubisoft sí para sacar un montón de de recompensas para división 2 y de división 1 también claro está ahí para todos los juegos de ubisoft pero primero tienen que descargar eso si tienen de división 1 hay que completar estas dos emisiones así que quedan como repetir al principio del vídeo cordialmente invitados a acompañarme a hacerlas si es que están en el world world tier categoría del mundo 5 si de division 1 y una vez completado todo esto vamos a empezar con el código de referidos esto ha sido todo por el momento espero que lo hayan súper disfrutado nos vemos hasta la próxima no no